Peleando con mucho orgullo y coraje, la guatemalteca Cheily Carolina González se quedó con el subcampeonato en el séptimo campeonato mundial de karate Shito Ryu, luego de ser vencida en el combate final en la categoría de menos 50 kilogramos por la china Li Hong. La máxima exponente del karate nacional volvió a subir al podio en un evento de talla mundial al que viajó junto a su entrenador Douglas de Brog, ambos con el apoyo del Comité Olímpico guatemalteco y dejó claro su gran nivel competitivo ante rivales de mucha exigencia. La atleta becada confirmó al departamento de prensa del Comité Olímpico guatemalteco que en la pelea por el oro González enfrentó a Hong, quien se impuso con un marcador de 3 puntos a 0. La karateka nacional viajará este martes de Tokio, Japón a la ciudad de Puebla, México, donde cumplirá un campamento de preparación financiado por el Comité Olímpico guatemalteco, con miras a su participación en los Juegos Mundiales de Combate a realizarse en Rusia del 18 al 26 de octubre en San Petersburgo y luego los 17 Juegos Bolivarianos Trujillo 2013 que se llevarán a cabo del 16 al 30 de noviembre en Perú.